¡Suscríbete al canal! Lo he intentado, pero esto no funciona. No siento por ti lo que tú sientes por mí. Simplemente no puedo más. Soy infeliz a tu lado y no puedes cambiarlo. Lo siento, no quiero volver a verte. Cuídate. ¿Por qué la vida se ensañe conmigo de manera tan cruel? ¿Acaso ese aire perfumado no volverá a mí jamás? ¿Acaso yo no podré abrazarte más en las noches de invierno? ¿Y qué será de esta? ¡Mi puta vida! No. No volverás. Todo fue un sueño. Un sueño del que debo despertar. Sí. ¿Estás listo? Enseguida sal. Empezamos ya, empezamos. He llegado, Laura. Emparezco. Ha llegado, Eva. Pues vol settlede, ¿Te lo ves. ¿Qué es lo ves? Enseguida alелю. Amén. Amén.